Más que nada tienen la entrega del recurso, es a lo que viene, no viene la otra. A ver, yo además tengo una pregunta, ¿qué es lo que va a comentar? Pues, que hemos estado esperando que Cede Sol mande la integración para poder hacer entrega del apoyo. Pero, pues ellos ya se desesperaron y se imprimieron que ya la otra parte de los agricultores ya recibieron su apoyo. Y ellos que en realidad trabajaron, no se les ha dado su apoyo. Y lo mal es que se les exigió un trabajo cuando no se ha cumplido. Entonces, yo como autoridad, pues yo hago lo que está en mi deber. Les digo, si ustedes toman esa determinación de ir a la dependencia, adelante. Únicamente nos acompañan, aquí estamos, manifestándonos de que los agricultores elegidos de los agricultores quieren su apoyo. Así que, aquí está un interante del comité. De hecho, es verdad lo que les han comentado. Y realmente, a la fecha, no hemos recibido estos documentos. Se le han invitado aquí al comisario y al presidente del comité. De que el recurso, lo que temíamos más nosotros antes de que terminara diciembre, que no nos lo desplazó. En el final de la tarde, los peones en el bar, que no nos lo desplazó de ahí. Aquí, el problema, ustedes saben que el programa de bloc temporal que tramitó el coordinador del CKP, que era total no libera, como ya saben su nombre, es un recurso federal, un recurso federal que va a ser supervisable en fecha posterior. Por eso, inclusive, le pedimos una copia a la camiseta electoral de cada uno de ustedes, porque a detalle nos lo van a suportar en este programa. Aquí el problema que se le presenta al CKP es de que, si no tenemos esos documentos llamados nóminas, no vamos a poder comprobar ese recurso. Es la tardanza por la cual nosotros integrados a recibir él. En cuanto hemos manifestado aquí, en cuanto tengamos todos esos documentos, que vamos a estar en posibilidades de integrarnos un número. Fin de semana, apenas nos integraron tres nóminas, perdón, como de 20 que nos faltan. Desafortunadamente, pues, no es bien que nos trae. Ahora, lo que nosotros queremos es que nos entiendan. El problema no lo ocasiona ese café. El problema está en chimpancinos, que no es una copia que no va a ser por el pelo. Por lo tanto, pues, no lo puedo administrar. O sea, no lo puedo pagar. Porque es bonita, porque no lo vamos a comprobar. La gente es esa copia. Mire, en cuestión a eso, a lo que dice de la comprobación, yo creo que, en base a esta documentación que yo traigo, pues, el dinero está depositado a esta cuenta. Traigo copias de los óleos de los productores de café. Yo creo que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Estamos en un acta donde, usted dice, se le entregó el dinero a los productores de Río Santiago. Ellos le firman y yo le firmo. Permítanme que le diga. Yo lo que quiero ya es salir de este compromiso, porque también a mí me llame a tener tratado. A ver, comisario, yo creo que no es la primera vez que tú manejas un programa, un proyecto. Cada programa o proyecto tiene reglas de operación. Yo creo que no nos podemos sacar esas reglas. Una de ellas es comprobar con los documentos oficiales. Si las nóminas están impresas en los productos de CEDESOL, no nos van a aceptar una cita de operación que les compramos de la CEDESOL. No, sí. La otra, cuando CEDESOL determine y mande la operación, nos van a llegar ustedes. Y yo cada rato aquí estoy, yo las llevo y les firman los productores de café. Para eso estamos dispuestos. Ellos no se niegan a firmar todo el recurso que reciban. El problema es que nada más reciben el dinero y al rato nosotros no reciben. No, no. No, no. Mire, para empezar, nos exigieron un trabajo. Para empezar. Ya lo hicimos. Ya está todo trabajado. Ya lo hicimos. O sea, más que nada, como que nos están engañando o que pasa. ¿Verdad? Nosotros creemos, ya cumplimos, sinceramente. No venimos nada más por venir. Se nos exigió un trabajo, ya lo hicimos. Inclusive hubo supervisión aspecta. La supervisión, el mismo personal de ese café, que fue allá adquirido, hasta dijeron, este productor no pasa por esto, por esto, por esto, por esto. Pero este sí pasa porque se hizo bien el trabajo. y tú no puedes pasar a la segunda etapa porque hicimos por 12 etapas. Entonces, creo que nosotros, los constructores de café, cumplimos. Los que no están cumpliendo, ahora sí. Pues ese café, aquí están cinco, usan dos. Pero para ese síndrome, no están cumplidos. Yo quiero preguntarle, si usted tiene esa respuesta, que salga allá afuera y que le diga a mi interés que está allá afuera y le dé la explicación. Si no está capacitado para recuperar la interés, llame al indicado y que salga allá afuera para que la gente esté y la gente esté disponible. La gente va a decidir si nos vamos o nos quedamos. Otra cosa, yo soy una mujer sola y nos exigieron trabajo y yo conseguí dinero para meterle piones. Yo también. Entonces, con esa opción, uno hizo el trabajo porque nos exigieron trabajo que lo querían a tal fecha y yo, soy una mujer sola, conseguí dinero para meterle piones a mi parcela, a cortar, a cruzar las matas que vamos a cruzar, a hacer terrazas, barreras, todo, fertilizar. A mí me da vergüenza haber ido a checarle a los productores parcela por parcela y decirle los trabajos no están bien hechos. ¿Por qué? Porque así nos fueron engañadas de aquí, de esa casera. Entonces, yo creo que no es justo. Yo creo que el inalor ya se ha mandado a engañarnos porque desde el año antepasado él nos dijo que trabajáramos. Fue hacer una reunión al río y dijo que trabajáramos. Así es que nosotros le echamos ganas y a ver, no nos dio nada. Ahorita, otra vuelta. ¿Ahora sí? ¿Usted lo compuso? ¿No te hace un saludo? Sí. ¿Usted está ese? ¿Usted lo compuso? Ajá. Entonces, yo también como productora yo también hice mi trabajo y me echamos piones que con la ilusión que dijeron cuando fueron a hacer esta reunión que no iba a saber que nos iban a apoyar. Claro, es beneficio para uno pero también uno a veces que no tiene consigue dinero prestado para hacer a los piones y ahorita el que pidió pues ya lo quieren y entonces ¿a dónde vamos? Hay mucho productor que se metió a recerfero trozaron todo a su mato y sin la opción de este año pensando que iba a llegar un recurso. en octubre, noviembre y las cuentas cuando se aperturan en cero pues lógicamente que generan comisiones. Bueno, en el mes de diciembre nos damos cuenta que se después la autoriza a otras gentes 8.500 follos a nosotros nos autorizaron 5.113 de esos 8.500 follos que autorizaron se subieron a todas las comunidades y se volvieron a censar en el caso de ustedes hasta ahorita a la fecha de hoy todavía tengo 11 gentes repetidas por eso es que no me han mandado la nómina de ustedes pero es un problema no generado por nosotros yo el dinero lo tengo desde el mes de diciembre no se los puedo administrar porque no me llega el documento oficial si ustedes quieren yo ahorita se los puedo entregar a alguien que se haga responsable y me firme por todo ese recurso y que ustedes ustedes vayan con las firmas de los documentos porque realmente aquí quien es el responsable no es el café es el presidente del comité que ustedes nombraron yo a él ahorita le hago un documento le entrego el dinero con la lista que hay y ya ustedes comprueban hay un problema a nosotros no tenemos ninguna intención de estar reteniendo el dinero lo único es lo que lo estamos haciendo conforme a la cuestión que marca los lineamientos yo no puedo entregarle el recurso si no tengo la nómina pero ya no queremos que pase lo que ha habido pasando ha habido un montón también de mentiras de muchos productores que dicen a la presa nosotros no tenemos por qué tener el dinero si no nos llega la nómina yo no se lo puedo dar si ustedes quieren yo ahorita se los entrego pero yo quiero ver al presidente del comité para que él me firme con base a la lista y ahí si ustedes ya comprueban como puedan si no se pueden ya esperar yo entiendo la verdad yo los entiendo pero también dentro de ustedes hay más de 11 gentes que recibieron en el otro programa pues eso es indebido pues solo les puede dar dando doble a la gente entonces si ustedes creen que van a solucionar ese asunto yo ahorita agarro cambiamos el recurso por favor que te acompañe en lo que investiga ahí y hacemos la lista inclusive